¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y bueno chavales, aquí estamos en el nuevo desafío clásico de ariete de batalla Bueno, la primera partida no la he podido grabar porque básicamente la he hecho con mi móvil Vale, no he hecho con la tablet, no he hecho aquí en mi casa, he hecho gastando megas, bueno, gastando datos He estado en la calle y he jugado con un desafío, me he creado una baraja por crear Y ahora más o menos me... he cogido la baraja del rival contra aquel jugado Que la verdad es bastante buena, creo que el caballero no llevaba Creo que él el caballero no llevaba, a ver, es que no sé, o sea, me ha ganado por 1-0 Llevaba el verdugo, eso es, vale El verdugo, ok El verdugo, usamos por el caballero, ahí está Es un coste medio de elixir de 3,4 Es un mazo muy, muy, muy barato Que contiene 3 legendarias Contiene el mago eléctrico, contiene el minero y contiene el tronco Y cartas así más de ataque, como veis hay el montapuerco Y para... bueno, y el ariete de batalla también Que también en realidad puede servir como defensa Ya que, a ver, el tronco ese no dura nada Y de pronto te suelta y dos bárbaros, tú puedes defender bastante Así que vamos a jugar una batienda por aquí A ver qué tal se nota Nos toca contra Killer, 0-3 Y bueno, vamos a empezar yo creo que tirando el mago eléctrico por aquí Hace poco, o sea, ayer, por si decir, me reuní con mi primo Jorge Y bueno, puede que os traiga una partidita contra él Ya que él tiene... ¿Cómo es? Tiene bastantes legendarias y la verdad que... Oye, las legendarias que tiene... La verdad es que jode bastante Así que podríamos jugar una batallita contra él Y bueno, este verdugo me va a venir genial Para defender su... Como estáis viendo ahí su... Joder, no me sale ahora Su... Sus huesos de lava, ¿vale? Me va a venir bastante, bastante bien Como veis ahí la torre Yo creo que se la tiramos Efectivamente Vamos a tirar aquí la lápida Tiramos tronco Y tiramos mago eléctrico Zap Y pon... Ahí está, vale, bastante bien Vamos bastante bien Por ahora vamos bastante bien Voy a reservar el verdugo Para eso, para... Para lo dicho Para esto, para el sabueso Joder, que no me sale Eso que tengo, esa legendaria Pero bueno, en fin A ver, por ahora el sol Me he tocado esa torre Y no es que me la haya tocado mucho Voy a tirar el verdugo por aquí Al final lo voy a tener que tirar Pero es que ese montapuerco No dura mucho Me hace bastante daño a la torre Pero como veis El verdugo se lo carga Bastante rápido Ok Este combo realmente No lo he probado Pero vamos a tirar A ver, ese mago eléctrico Se lo carga el verdugo Se lo carga así Pero la princesa, vale No pasa nada Tiramos minero Arite de batalla Y esto Ok, ojo, ojo Necesito el verdugo Necesito el verdugo ya Necesito el verdugo ya Necesito el verdugo ya Ok, venga va Verdugo Vale, ojo Voy a tirar esa No, 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 no Vale, me he tirado la torre No pasa nada La suya está tocadísima Como veis ahí Y bueno, tiramos esto Para distraer a esas dos tropas Y la princesa Esa no creo que la joda bastante Así que tiramos esto Esto Y creo que su torre Debería de quedar tirada Ahí está Vale Me tira por ahí Mago de Mago de lleno No es un mago eléctrico Tiramos esta arieta de batalla Míralo justo en serio Bueno, no pasa nada El rival abandonado La partida Y la ganamos 3, 2, 1 Y está Fin de la partida Ganamos 2, 1 Y la verdad Yo creo que ese sabueso Me ha tirado a la torre Por O sea, me han tirado a la torre Por la princesa Que no paraba de atrás De tirar Y aparte el sabueso Al no tener yo El verdugo Me ha jodido Bastante en ese momento Pero al final Hemos salido bastante bien De esa partida Y bueno Como habéis visto Hace nada Acabo de subir un vídeo De Tiger Ball Superando mi récord Y la verdad Ha caído bastante bien He llegado Bueno, no lo voy a decir Vale Pasaros por el vídeo Y ya está LOL No he tirado a la dieta De batalla ¿En serio he tirado a la dieta De batalla? Bueno, no pasa nada Tiramos Eso por ahí El mago eléctrico Ojo Vale, mi mago eléctrico Va a sufrir de eso No, no, no No sufrir No sufrir Vale, vamos También tiene verdugo También tiene verdugo Ojo Que también tiene verdugo Ojo Que también Tiene verdugo Vale, si no me tira nada No creo que eso Me haga mucho daño Creo que ya Va a pegar Dos toques Y listo Vale, así que voy a tirar ahora El verdugo Desde aquí atrás Y vamos a ver Qué tal Realizamos Este ataque Ojo No me jodas El verdugo Voy a tirar el minero Por ahí No sé qué hacer Mientras Vale Tiro por aquí El mago eléctrico Ok No me jodas Ok Vale También tiene Tiene todo lo mismo Que yo Este chaval O qué tío Vale No, no tiene lo mismo Que yo Vale Me asustó un poco Vale Esta partida La veo complicada Creo que él tiene Mucho más elixir Que yo Si no me equivoco Y ese minero Me va a hacer bastante daño Uff Tiene bastante elixir Eh Nosotros también Pero a ver El verdugo Joder Los mogos Tío Habéis visto Cómo suena Tío Vale Vamos a tirar Esto Esto Y ahora tiramos Minero No me jodas Tío No me jodas Vale Mago eléctrico Mago eléctrico Venga Mago eléctrico Mago eléctrico Venga Que me cargo La torre Me la he cargado Me la he cargado Vale Me la he cargado Ok Yo creo que ha hecho Gracias a esos bárbaros Creo que ha sido Gracias a esos bárbaros Vale Me tira verdugo Por ahí Voy a tirarle Esto No me jodas Me trae un verdugo Por aquí también Tiro esto Tiro a dietes de batalla Me he tirado la torre Tío Me he tirado la torre No me jodas No me jodas Tío Que no me he dado cuenta Tío Estaba observando la otra No puede ser 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 Tío Vale Quiero quedar mínimo empate Quiero quedar mínimo empate Vale Tiro la lápida Por aquí Lápida Fuera Eso Ok Vale No, 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 no Quiero estorbar Por lo menos a minero Ok Vale, 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 vale Tiro tronco Para parar El ariete El tronco Lo tiene todo el mundo Ahora mismo Ok Ahí está Vale El mago eléctrico Tiene que vivir No Vale, 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 vale Vale, vale, vale No, tío Mira mi torre Mira mi torre Tío Mira mi torre Mira mi torre Mira mi torre Tío No voy a poder hacer mucho No voy a poder hacer mucho No No voy a poder aguantar Me parece a mí que no Me parece a mí que no Oh, sí, sí, sí Venga, venga, venga Podemos, podemos Se puede Puedo ganar Puedo ganar Se puede ganar la partida 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 Vamos No me lo puedo creer No, tío, no No, no, no Bien jugado, tío No, no, no Habéis visto eso, tío Buah, tío, ¿en serio me voy a quedar aquí? Ha tenido demasiada suerte, eh Ha tenido demasiada suerte ahí, ese tronco, tío ¡Ah! ¡Qué coraje, tío! Me da mucho, mucho coraje Vale, me tiró un gigante Por ahí iba a decir gigante noble, pero no Vale Tiro el ariete de batalla por ahí Vale Vale, puto tronco Lo lleva todo el mundo ahora mismo Vale, el mega esbirro Mega esbirro Ojo con ese Zap Buah He gastado un zap ahí Para nada Vale, tengo una idea Tengo una idea No sé dónde tirar este minero Porque no sé qué le va a hacer él ahora mismo Vale, voy a tirar mi dinero Esto por aquí Vale Todo el mundo Con el cementerio Todo el mundo No, 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 no No, no Tronco, 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 tronco La otra partida, tío Ha tenido mucha suerte el otro El contrincante Vale Ese mago eléctrico va a hacer ahí un poquito de daño Me encanta esta carta legendaria Yo me encanta Me encanta el mago eléctrico Vale, voy a tirar la lápida Vale Y tiro verdugo Cuidado Cuidado Vale, cuidado con esa torre Que está bastante tocada Vale Vale, vale Se puede Se puede ganar esta partida Bastante Yo diré la por la otra torre, tío Sabía que me iba a tirar eso Vale Voy A quitar ese gigante de ahí Lo más rápido posible El mago eléctrico por ahí Dando daño Haciendo daño No dando daño Vale No puede ser, tío No puede ser Vale Tiro zapala Torre infernal Vale Me tira la torre Tiro mago eléctrico por aquí Le tiramos su torre No nos quedemos así Porque la verdad que la nuestra la tenemos bastante tocada Pero se acaba la partida Ganamos Dos victorias, dos derrotas Vale Por ahora Vamos bien Bueno, bien No vamos muy bien Pero quiero deciros A ver, si perdemos este Este desafío Que seguramente Lo vayamos a perder Cueste lo que cueste La tasa de ingreso Voy a intentar Seguir jugando Vale Así que vamos a jugar esta partida Que creo que es la que La que vamos a perder Buah, las cartas que me han tocado al principio Las cartas que me han tocado al principio Totalmente para atacar O sea Vale Verdugo Mago eléctrico Minero Y Ahí está Punto por cosa No tío, no Puto ejército de esqueletos Adiós Vale, nada Eso no va a ser No va a ser Nada Pero a ver Están observando al Wilbert Jamer 89 No hay una persona animándolo Pero bueno Me da igual A ver Otra vez Tío, el puto Mago De hielo Vamos a tirar Verdugo por aquí Tiramos Mago eléctrico Y tiramos Ariete de batalla Vamos Llego, llega, 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 llega No ha dado el golpe Aquí Vale Voy a tirar esto por aquí Y atentos No Tío No me jodas Esa mosquetera Esa mosquetera Por favor Esa mosquetera Esa mosquetera No me creo Buah Buah Tío Buah 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 Aquí vamos a perder O sea Lo he dicho Aquí vamos a perder Y por ahora Lo que está pasando A ver Contra un mago Voy a tirar esto Voy a tirar Tronco por aquí Tiro aquí esto Tiro Zap Que no sé para que he tirado eso Pero bueno Y cuidado con lo que Se viene Cuidado con lo que se viene Porque Buah Vale Menos mal que tengo tronco Oh Que me viene Oh Y ahora No Tranquilo 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 Buah Vale Ya está Hemos perdido Hemos perdido Bien jugado Vale Ya hemos perdido Chavales Es lo que hay Pero Bueno De camino Abrimos El cofre Que nos va a dar Dos comunes Ah bueno Pues no Dos comunes Nos da un cohete Y cuatro bárbaros de hélite Pero Bueno Nos cuesta diez Me volveré a meter Me crearé El mismo mazo Que la verdad Que va bastante bien Que es este De aquí Así que Espero que os haya gustado Un montón Sé que no he jugado Muy bien La verdad Para Lo que juego Que no juego Del todo Tan mal Como he jugado Podría haber jugado Mejor Así que chavales Espero que os haya gustado Dentro de poco Se viene Go to Arena Selvática Más de Go to Arena Selvática Que ya nos queda Poco 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 Y chavales Nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós